Una mosca y solo me distrae una vez en todo el ensayo. A cualquiera le puede pasar. Vale, ¿cómo estás? Cris, qué buena huerte. Y bueno, estoy aquí porque Fio me dijo que tenía un show de talentos y que te distraes un poco en los ensayos. Sí. Ay, pero es que fue porque... Pero vos, ¿cómo le entendiste todo eso? No sé, es un don. Y por cierto, ¿por qué es que no te habla? Es que estábamos peleando para ver cuál de las dos tenía el turno de cantar y se fue la luz y cuando volvió, ella estaba haciendo sonidos de animales. Pero todo eso fue culpa del sistema, no fue culpa mía. Y yo ya lo he tratado de arreglar y no lo hemos podido solucionar. Bueno, voy a ver qué voy a hacer. Ok. Ay, sistema, ¿cómo estás? ¿Dónde está el sistema? ¿A dónde está el sistema? Ay, sistema, ay, qué lindo. Tanto tiempo. Y listo. ¡Ey, ya puedo hablar! ¡Claro! ¿Cómo, si yo intenté todo? Pero no le hiciste piojito. Sí, vale. ¿Por qué no le hizo piojito? Tenía que hacerlo piojito. ¡Qué bárbara usted! ¡Qué bárbara! Ay, pero piojito, ¿qué clase de máquina es esa? Una muy chineada, de hecho. Y bueno, y ya que puedo hablar, te queremos agradecer, Chris, por venir. ¿Y te deseamos lo mejor? Sí, chicos, Chris va a tener que bajar el programa por una decisión personal, pero estamos súper encantados de haber conocido a una chica tan dulce, tan especial, tan inteligente, tan increíble como lo es, Chris, y... ¡Ay, lo voy a chorar! ¡Ay, no, sí, no, también! De verdad que te deseamos lo mejor y siempre vas a estar en nuestros corazones y te queremos un montón. Ay, qué bárbara. Sí, te queremos un montón. Bueno, vean esto, chicos, vean esto. Usted es la primera mujer presidente de nuestro país. ¡Súme todos los colchones para ver si eras una verdadera princesa! ¿Qué, qué? ¡Qué! Y así fue como yo. Juana de Arco derrotó Inglaterra. Y adivinen con quién me encuentro, con la primera votante de las selecciones infantiles. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Chris, te deseamos lo mejor, en serio. Muchos éxitos para tu vida y que Dios te llene de bendiciones. Eres una persona increíble. La verdad es que aprendí y yo creo que todos aprendimos demasiado de vos. Si no es en serio, vas a enseñar mis momentos de One Direction. Por aquí, las canciones, ahí el karaoke. Y te quiero mil, mil, mil. Te quiero un montón. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Yo también, de verdad. Sí, Chris, sos una persona increíble, pero así increíble, increíblemente increíble. Te vamos a extrañar un montón y de verdad que este día me ha tenido un montón leyendo tus libros. Son los mejores. Es una gran escritora. Y de verdad, te quiero agradecer por todo lo que aprendí de vos. De verdad que fue un montón. Comparto tu idea. Fue un montón lo que aprendimos de vos y de verdad que sos una gran compañera. Acá en el RG y también fuera del RG, de verdad que fue muy divertido estar con vos. Así que vamos a extrañar mucho. No, de verdad que vamos a terminar llorando aquí. Bueno, chicas, de verdad que yo estoy muy agradecida, muy agradecida con Dios por darme estos años de estar en este programa. También quiero darle gracias a Lau porque ella me dio la oportunidad, me dio ese chance de poder cumplir mi sueño. ¿Verdad? Muchísimas gracias Lau, no sabes cómo te quiero. A todo el equipo de RG, a toda la producción, a los camarógrafos, los sonidistas, a Sofi, a Emi, a Kat, muchísimas gracias a todas ellas porque son parte de RG, son las que crean esto y nosotros estamos aquí para formar una parte. Ustedes chicos también, ustedes son una parte muy importante porque sin ustedes no estaríamos haciendo nada aquí. Muchísimas gracias a todos esos que nos vieron, ¿verdad? Que nos vieron a todos, a ustedes, chicas. Y a todos, a todas las chicas que han estado en este programa, que los he visto, que, bueno, la verdad que son unos amigos increíbles. Y, bueno, la verdad que es una decisión que había que tomar y la verdad que, pues, todo tiene su fin, pero me voy aquí con tantas experiencias, con cosas que en mi vida hubiera logrado de no ser por RG y que lo hice en compañía de ustedes, ¿verdad? Y de ustedes chicos también porque ustedes son parte de, así que no, muchísimas gracias, estoy tan agradecida con Dios y la verdad que espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto y que algún día pueda volver a entrar por esa puerta y poder saludarlos a ustedes chicos, de verdad, muchísimas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Pase! ¡Una hasta pronto! No un adiós. Sí, hasta pronto. Y bueno, como siempre en el VG aprendemos cosas, también aprendemos el valor de la amistad. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!